Bien, continuando el capítulo anterior después de habernos enfrentado a Yanof y al castillo de Gimiko grande y a lograr tratar de encontrar a nuestra amiga, lograr salvarle y luego haberla perdido tengo mis sospechas de que Matías está aliado con el otro investigador, porque si no ya lo hubiera matado os dicen los escritos que usualmente Matías no mata a quien lo sigue, pero a quien no lo sigue lo mata así que es obvio que este tipo está aliado con Matías de una u otra manera ¿a dónde llegamos? ¿al pueblo? ok, a ver volvimos a la ciudad y aquí dejamos algo, que no sé qué pedo vamos a ver aquí si, quiero partirte la calle no me jodas no me jodas no me jodas cállate cállate Sácate. Por aquí debe haber otro. Sácate. No me supe que estabas ahí porque se te vi, cabrón. Directo a la cabecita, hijo de puta. ¡Ay, no me jodas! ¿Quieres jugar esto? ¡Sí, te va a doler, cabrón! No te vi, hijo de puta. Directo a la cabeza. Bien. Mal bala, es bien. No me jodas. ¡Ah, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Mamachados! ¡No ha cubierto! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Cabrón, hijo de perra. ¡Ya! Aquí no hay nada, me imagino, no. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Ay, no me jodas. Capaz y me rezan todos. No, no, no más hasta ahí. Vamos. Está ahí abajo, mira a ver si puedes acertarle. Necesito luz. Ahí está, acaba con ella. Madre de cabrón. ¡Mátalas! ¡Mátalas! ¡A ver si es que es el que va! ¡Llego! ¡Fuego! ¡Fuego! Ay, ¿cómo coño llego allá? Ah, ¿qué están? Ah, ¿tú crees? ¿Ya crees que todavía se va a preguntar si lo vas a detener o no? Está más muerto que Martín Vale ¿Hacia dónde? Por aquí Por aquí chicos, vámonos Vale, vámonos No No Ah, ¿en serio? Vale, viento Vale, viento ¡Destruid los puentes! Mataremos a los maestros ¿Hay algún infiel más? Corre, 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 corre Ay, güey Suéltame, cabrón Suéltame Corre, 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 a la mierda Corre, viento Ay, 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 ay Corre, 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 corre Vamos Bien Un momento Las tormentas Es peligroso Es peligroso Mierda, mierda Dios, puras explosiones Es esta madre Ay, me caí por donde no era Brincó por donde no era Loool, what the fuck Parece una puta película esta Madre más que un juego Me recuerdo el sonido de la mujer de maravilla Loool What the fuck Ah, en serio Vamos 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 Sigue subiendo Vamos Ah, mierda Oh, bien Ahí va a aparecer el avión Vamos Vamos A ver si te va a agarrar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah, bien Ah, bien Sí Hay que aterrizar Hay que aterrizar O la tormenta va a derribarnos No podemos irnos no podemos irnos sin ellos hay que aterrizar imposible, no con este tiempo no podemos irnos sin ellos joder, casi no lo logramos aterrizar no está cargada ah, decías joder, estás loca aquí viene la madre nos vamos a escapar y otra vez para abajo para la bestia, loco te digo, pues está madre, subimos, bajamos subimos, bajamos, subimos, bajamos decidan ser con a ver, pobre Rock tiene todas las piernas lastimadas el tipo es el tío de las piernas más lastimadas de todo el mundo si, ha volvido a la muerte ahhh, no me jodas ya va a cubrir nooo 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 Ay, le va a dejar Sí, sí, ahora le va a dejar Sus dos armas, las emblemáticas Del juego Sí, sí, es una Croft Esas son las armas que le dejó Rod Ay, con razón Qué mal pedo Morir su amigo Hasta ahí, qué buena parte Qué bueno porque al fin de cuentas Le dejó las armas La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa Eso no es justo, Reyes Es cierto Siento ver lo dicho Pero es que Rod, no sé qué vamos a hacer sin él Salvarse Ha muerto como un guerrero Se merece una despedida Sus amigos lograron bajar como si nada ¿Ok? La lancha torpedera de la playa Creo que puedo arreglarla Por intentarlo Va a dar igual No vamos a salir de esta isla Venga Lara No digas eso Tenemos que trabajar en equipo Y elaborar un plan ¿Sabes? Es que no lo entendéis Ninguno Hay algo que nos impide irnos ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir Reconozco que normalmente soy partidario De las teorías más raras Pero lo de este lugar es caso aparte No pienso morir aquí En cuanto arregle la lancha Nos largamos Sabes que en esta isla pasa algo Yo no sé que lo sabes Lo único que sé es que la lógica No sirve para entender este lugar Crees que tu instinto Es uno de tus defectos Pero es una virtud Confía en él Te necesitamos El gran Dullón tiene razón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo Sabes dónde estamos Ven cuando termines No iremos a ningún sitio sin ti Bien ¿En qué? Guárdala bien Ah, yo pensé que le iba a dar sus guns No se vale Pensé que le iba a dar sus armas Le dije Ay, vamos a tener las armas especiales Genial Pero pues no No tardaron como si nada ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara Debes confiar más en él Nadie sale Las tormentas Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol Eso es lo que nos impide irnos En el monasterio hay una cámara ritual Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas Una entrada secreta al río La lancha Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual Pues ya está Vale Empierta más con un saludo ¿Más parques? Vale Ya mejoramos todas las armas Vamos Siete Nos quedan tres diarios Ya casi Ya casi, chicos Espera Tenemos una tumba cerca Y un secreto Vale ¿Qué es esto? Una laga china muy antigua Mi padre tenía en su colección una muy parecida Sí, sí, tu padre tenía una muy parecida Venía Ya lo dijiste ¿Qué es esto? Buscando setas Me presta para conseguir La vierga cuna es de diez Vamos Vamos ¿Has visto algo? Calma, la herana Mierda A ver Hay una cosa Vale El instinto me dice Que aquí Bien Bien Bien, rectito la cabeza Piezas, bueno, son bastante bien de piezas así que no hay tanto problema No me jodas Dios mío santo Puto lobo de mierda Aquí no vamos a encontrar Me mataron porque me aloqué Qué narices Bien Murieron los dos bien Fue bueno y malo a la vez Dios que no hay más algo aquí Vale Antes de cualquier cosa vamos a liberar, vamos a quitar a estos que están aquí Vale, ¿qué veis aquí? Hmm Bien Vale, ahora hay que empezar lo difícil Espera Ah, dejé una modificación arriba Vale, bien Ya lo habíamos recogido así que no tengo Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Ah, ¿en serio? ¿Qué tipo de perra? Ah, madre, cúrate, cúrate Bien, vamos Casi pierdo Casi pierdo los estribos ahí Joder Estúpidos lobos Hay una tumba Vamos Eso de todo estuvo genial Vale, lo bueno es que lo grabamos Vale, vale ¿Qué habrá aquí adentro? Vale ¿Qué habrá aquí adentro? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Al menos a mí lo hacen. Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Porque esta hay que bajar. Uy, que bueno, vaya bajada. Pensé que sí aguantaría el putazo, pero creo que no. Aguanta. Vale, vamos a bajar. Bueno chicos, aquí lo voy a dejar. Bueno chicos, aquí lo voy a dejar. Espero les haya gustado. Yo soy Vir, me despido y nos vemos en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte. Gracias por vernos. Gracias por vernos, déjame un like. Si te ha gustado, vuelve una vez más. Yo soy Vir y me despido ya. ¡Veo! Y me despido ya. ¡Veo! Y me despido ya. ¡Veo!